Esa primerita, estarse los pañuelitos padrino Adentrita, al señor padrino, al muchacho canqui Adentrita, al señor padrino, al muchacho canqui Adentrita, al señor padrino, al muchacho canqui Adentrita, al muchacho canqui Adentrita, al muchacho canqui Adentrita, al muchacho canqui Y no hay manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta Se ve la segundita, guau y coa Adentrita y toca ¡Eso, padrino! ¡Tú, tú, 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 palino, jaciojo! ¡Eso, padrino! ¡Eso, padrino! Son Sancho y Cardani ¡Casaracunaipa! ¡Eso, padrino y manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta! ¡Eso, padrino y manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta! ¡Lala, la, 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 la! ¡Eso, padrino y manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta! ¡Eso, padrino y manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta! ¡Kes, padrino y manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta! ¡Eso, padrino y manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta! ¡Esto, padrino y manchuca, buen pastito, ojo y cochinayuta! Gracias por ver el video.